... ... ¿Qué onda compa? ¿Qué onda compa Sergio? Y nomás mira Compa, ahí viene el de más ganado ¿no? Ahí le encargo que lo encierres porque hace mucho que no miro a mi hijo Está bueno, ahí me salió a Sergio Ándale compa, de su parte Ahí nos vemos pues Hola hijo mío, ven acá como has estado Te veo muy triste, dime por qué estás llorando Estoy muy triste porque tú y mi mamá Se divorciaron y en mí nunca pensaron Estás sufriendo, no sé cómo evitarlo Pero te juro que voy a compensarlo Has dado el tiempo cuando tú hayas crecido Comprenderás y podrás perdonarnos Yo quiero que regreses con mamá Para que estén los dos siempre a mi lado Y hijo de mi alma me estás despedazando Y lo que pides no puedo remediarlo Pa Hijo Está triste mi niño Y papi Ya no estés triste mi amor Yo te quiero mucho Y tu mamá te ama también Yo también los quiero mucho Pero sabes que quiero más, más, más A ver, a ver dime qué es lo que quieres Ah, si quieres que te diga Yo quiero que regreses con mamá Para que estén los dos siempre a mi lado Hijo de mi alma me estás despedazando Y lo que pides no puedo remediarlo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo toro, oh, 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 oh Todísimo, yo toro, oh, 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 oh oh Gracias por ver el video